Buenos días niños, buenos días niñas, buenos días padres de familia. Continuamos con nuestras clases virtuales. Hoy día estamos martes 8 del mes de junio del año 2021. Nos vamos a dar un saludo, vamos a colocarnos en un espacio cómodo en la casa para poder trabajar hoy día. Muy bien, entonces pasamos a saludarnos, nos saludamos. Buenos días mis niñitos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, los niños se encuentran muy bien ahora. Buenos días mis niñitas, buenos días, ¿cómo están? También se encuentran muy bien estas niñas. Ahora vamos a darle una gracias a Dios, a Jesucito, por todo lo que nos da. Juntamos las manitos y nos ponemos también ahí al escuchar, niño Jesucito. Gracias te doy por darme un día más de vida y tener con salud a mi papá y a mi mamá. Muy bien niños, entonces ahora sí pasamos a trabajar. Y ahora que nos tendrán la Miss Rosario para los niños de 4 años del aula, mis dos, sus dos, del turno de la tarde. ¿Qué les tendrá preparado hoy día la Miss Rosario para todos esos hermosos niños y esas hermosas niñas? A ver, vamos a ver qué tendrá ahora la Miss. Muy bien, miren, yo quería sacar la bolsita. Yo venía caminando cuando de repente me encontré aquella bolsita y se me causó curiosidad. ¿Qué habrá en aquella bolsita? ¿Qué habrá? Dios, ¿qué problema? ¿La recogeré? Bueno, la he recogido para poder compartir con ustedes y saber qué hay en esta bolsita. Ahora ustedes me van a ayudar a ver qué hay en esta bolsita, ¿ya? A ver, miren, yo voy a ir sacando. Miren lo que tengo. Ah, miren, una caja. Miren lo que hay. Tuditos de papel higiénico también. Miren, otras cajitas, miren cajitas. Miren, ¿qué encontré? ¿Qué será? Muy bien, muy bien. Camila, una tapa, me dice, una tapa. Muy bien. Y acá tengo otras cositas. Estas cositas, a ver, no hice nada. Estas cositas que voy a sacar aquí. Miren, miren lo que hay acá en esta bolsa. Miren, tengo comitos vacíos de unas vitaminas. También estaban aquí. Miren, ve. Uy, cuántas cosas encontré en esta bolsita. ¿Y qué serán? ¿Qué serán estas cosas? Muy bien, Débora. Son unos materiales reciclados, ¿verdad? Lo han estado reciclando en aquella bolsita. Y ahora yo me pregunto y digo, ¿qué haré con esto? ¿Qué podré hacer con todo este material que tengo aquí conmigo? ¿Podré hacer algo? Muy bien, Lucas, me dice, hacer un juguete. Claro, hicimos un juguete con material reciclado, ¿verdad? Pero ahora, Virchow, ¿qué quiero hacer? ¿Podré hacer, dice, un juguete? ¿Qué más podría hacer? ¿Una torre? Muy bien, muy bien. Sebastián, me dice, una torre. Mis, una torre, por supuesto. ¿Qué más podríamos hacer? Miren lo que tengo acá. Me dijo Camila que era una tapa, ¿verdad? Una tapa está redondita. A ver, ¿qué podría hacer con todo esto? Podré hacer un carrito. Puedo hacer una torre. ¿Y me podría hacer yo? ¿Y me podría hacer yo? ¿Podremos hacerme? ¿Podremos hacernos nosotros con material reciclado? ¿Podría hacerme yo? Tengo mi cabeza. A ver, ahora me van a ayudar ustedes y yo voy a ir pensando a ver si puedo formar algo divertido junto con ustedes. Si yo tengo acá esta tapita, entonces la voy a colocar acá. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Acá tengo este. Puedo ponerlo acá. Acá, así. Un corto, ¿verdad? Entonces acá yo creo que me puede ayudar. Lo vamos a poner así. Acá. Miren, tengo aquí. Me pueden servir. Miren lo que estoy formando aquí. Miren, ¿qué más? Ay, para el otro lado, ¿verdad, niños? Ahí. Muy bien, miren. ¿Qué más le falta? Ah, muy bien, muy bien. Valencia, le faltan sus brazos. A ver, vamos a colocar este material para acá. Y acá le falta, bien, dice, el otro brazo, mis. Muy bien, le falta el otro brazo. Muy bien. Miren, qué bonito quedó. Un cuerpito formado. He hecho un robocito, un cuerpito. Miren, qué bonito que me quedó. Miren, niños, lo que he podido hacer con este material reciclado. Este material sirve para jugar, ¿verdad? Miren, yo estoy jugando. Ahí puedo jugar. Ahí tengo mi cuerpo. Tengo mi cabeza. Tengo mi brazo. Ya le puse mis piernas. Muy bien. Miren, qué bonito quedó, ¿verdad? Muy bien, niños. Bueno, ahora ya les voy a mencionar. Y porque ahora, miren, mira, justo con ese material que tuvo, pudo hacer esto. Jugamos a hacer esto. Ahora, porque el propósito de hoy día es que nosotros, los niños de cuatro años, que las niñas y los niños reconozcan su cuerpo al identificar sus características y lo representen en una silueta de tamaño real. Entonces, mira, yo ya hice mi silueta con mi material reciclado. Ahora me falta, a ver, ¿qué más va a hacer la Miss para poder identificar las características que ella se va a observar y va a decir, mira, observo todo lo que yo tengo por fuera de mi cuerpo. Muy bien, yo voy a colocar para acá mi propósito para no olvidarnos y para tenerlo presente que lo tenemos que cumplir el propósito, reconociendo su cuerpo al identificar su característica. Yo puedo hacerlo de otra forma. Me puedo ayudar con un espejo. Yo puedo coger un espejo que tenga en casa y con ayuda de un familiar, un adulto en casa, yo me puedo observar. Miren, yo me estoy mirando con mi espejo. Allí me estoy mirando. Ah, mira, me puedo mirar todo. Lo puedo colocar acá. O de repente lo puedo colocar acá también, ¿verdad? Y ahí me ayuda a poderme observar toda. Mira, ay, me estoy mirando, me estoy viendo. Me observo todo en este hermoso espejo. Miren que me puedo mirar. Muy bien. Entonces también los invito a ustedes, niños y niñas, a observarse en un espejo. ¿Por qué? Porque el propósito es que me reconozca mi cuerpo para poder identificar mis características. Y como yo ya me pude ver en el espejo, ahora yo lo voy a representar en una silueta de una niña. Porque yo soy una mujercita, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar a trabajar. Miren, lo que yo tengo acá, tengo una silueta. Y les ayudo. Para hacer esta silueta en casa, vamos a buscar un espacio libre de objetos. Y me voy a echar sobre un pedazo de papel, de repente, que tengo reciclado en casa y puedo dibujar mi silueta. Ahora me echo y el manito familiar que esté conmigo me va a pasar en todo mi contorno el pulmón para que así me pueda quedar una silueta. ¿Ya, niños? Entonces, mírenme ahora, dice el propósito, ahora lo voy a representar, niños, niñas, lo voy a representar. Yo ya me disto en el espejo. ¿Y qué me vi en el espejo? Voy a recordar, ay, en el espejo, esta es mi silueta, pero en el espejo yo me vi que tenía unos ojos. Tenía mis ojos, ¿verdad? Tenía mis ojos. ¿Qué más tenía ni visto? Tenía mis cejas. Tenía mis cejas. Tengo una nariz. Les cuento que tengo una nariz. Muy bien. También tengo una boca. También tengo una boquita. Miren, también tengo mis dos orejitas. Una y dos orejitas. También tengo mis orejitas. Y tengo un cabello corto. Miren, mi cabello es corto. Entonces, la Miss se va a hacer su cabello corto. ¿Qué más me observé? Porque yo me puse así. Ay, que yo tengo mis brazos. ¿Y en mis brazos qué hay? Una mano. Me observé también que tenía mi mano. Y en mi mano tengo mis dedos. Que los puedo mover. Muy bien. Miren, ven. Uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos en mi mano. Y en mi dedo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en mis dedos? Uñas. Muy bien, Miss B. Tengo mis uñas. Muy bien. Entonces, al otro también le voy a dibujar sus dedos. Y le voy a dibujar sus uñas de mi dedo. En los pies también, ¿verdad? En los pies también tengo dedos. Ve, observo. Entonces, igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco deditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco deditos. Y mis uñitas. Ahí está. Ay, pero cuando yo me estaba mirando en el espejo, me di cuenta que aquí tengo una manchita. ¿Será que acá me he dado cuenta que tengo una manchita? Tengo un lunar. Eso se llama lunares. Lunares. Entonces, en mi cuello yo tengo un lunar. Y miren, yo me he visto que soy flaca o gorda. ¿Cómo estaré? Ay, yo me he visto un poco delgada, ¿no? De repente estoy muy gorda. Entonces, eso van a hacer ustedes en casa. Se van a observar. Mientras yo me estoy completando, miren, aquí tengo mi dibujo. Acá tengo ya lo que el propósito que habíamos mencionado, que es identificar mis características. Chicas, aparte de eso, todos son. ¿Todos somos iguales? ¿Todos tenemos el mismo color de cabello? ¿Todos tenemos el mismo tamaño de cabello? ¿Todos tenemos las mismas formas de los ojos? De repente otro niño tiene el ojo más redondo. El otro niño de repente tiene el ojo más larguito, más chinito. ¿No? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta. De repente la boca es más chiquita. ¿No? Entonces, ¿todos somos iguales? Y para sacar eso, tenemos que mirarnos en el espejo, el hermano, el papá, la tía, la prima, los que se encuentren viviendo ahí. Y ahí vamos a nosotros a trabajar en familia. Y vamos a poder identificar las características y lo vamos a representar en una silueta. Muy bien, niños. El reto de hoy día para los niños de cuatro años del aula, amistosos dos del turno de la tarde, es el siguiente. Igual, que realicen una silueta con ayuda de un familiar y lo van a representar, lo van a completar con sus características que ustedes observan. De repente otro niño por ahí tiene otra cosa en su carita o en su brazo, encontró un lunar bien grande, ¿no? Entonces eso de ahí lo van a mandar ustedes al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Espero sus evidencias, niños, que son muy importantes para ustedes. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Mientras yo termino de dibujar acá ustedes, yo me despido de ustedes hasta el día jueves.